Buenas, video nuevo, video nuevo. Buenas, buenas, Fascalitos, ¿cómo están? ¿Saben que me pone muy feliz estar con ustedes cada semana? Hoy tengo un video, Paskis, que les va a solucionar todos sus problemas, básicamente. Necesitaba hacer este video cuasi aclaratorio porque les estoy dejando mucha información acerca de cómo mejorar los filamentos sebáceos. De hecho, el video que les dejé en TikTok tiene 8 millones y medio de visualizaciones. Una locura, pero la mayoría de los comentarios es ¿Uso lo que decís y no me mejoran? ¿Cómo puedo hacer? ¿No veo soluciones? Estoy utilizando este producto hace un montón y no funciona. ¿Por qué? Así que hoy les voy a decir por qué todavía tienen filamentos sebáceos. No se olviden de suscribirse a mi canal y darle like, que cada vez somos más en esta hermosa comunidad Paskis. No se olviden de seguirme en mis otras redes sociales, Instagram y TikTok. Ya sé que ustedes van a pensar, bueno Dani, nos dijiste 343 mil millones de veces que los filamentos sebáceos son normales. Pero sí es cierto que hay personas que tienen una cantidad un poco excesiva de filamentos, producen mucha oleosidad y por lo cual ciertos productos que están utilizando no les terminan de dar resultado del todo. Uno de los principales motivos que noto en la consulta de por qué siguen teniendo filamentos sebáceos es que utilizan cremas que no son adecuadas para su tipo de piel. Una época que había una movida muy grande acerca de la cicaplaz y los granos. No sé a quién se le puede ocurrir eso porque no es así. Las pomadas nunca van para pieles muy oleosas, ni mixtas ni grasas. Y si tu piel es normal y la usas con mucha frecuencia, probablemente tengas mucho filamento sebáceo porque es una crema bastante humectante e hidratante. Lo importante en la rutina no es solamente cómo trato los filamentos sebáceos, sino los demás pasos que van a ir acompañando a esta rutina. Algo que noto casi siempre es que ustedes secan un montón la piel y claro, como la piel se irrita, después la hidratan con cicaplaz. Y lo que les digo siempre es, pasquis, la rutina tiene que estar equilibrada. No se olviden que les dejé un video en donde les hago recomendaciones acerca de productos que son adecuados para este tipo de piel. No todos los hidratantes van para todas las pieles. Y por favor, dejen de seguir recomendaciones de personas que no saben de skin carey porque después se hacen lío en la rutina y es por esto que los filamentos sebáceos cada vez están peor y no se terminan de resolver. ¿Es muy importante la hidratación? Sí. También me preguntan varias veces eso y me dicen que hay ciertas personas que dicen que la piel se hidrata sola. Y esto no es real. Y si la piel se hidratara sola, no habrían personas que tengan eczemas ni que tengan enfermedades de la piel y tampoco existirían las pieles secas. Cada piel tiene su punto de hidratación y necesita más o menos según el tipo de piel que tengan. Pero es muy importante que elijan el hidratante correcto porque si no ese filamento no solo no va a mejorar sino que probablemente vaya a empeorar. Lo siguiente que noto bastante y que hasta se armó un poco de polémica alrededor de este tema es desmaquillantes aceitosos o bifásicos. Vamos a hablar de la teoría de los desmaquillantes bifásicos o aceites que son muy lindos y tienen una textura muy buena. Tanto en serum, en aceites para humectar la piel como oclusivos, masajes o inclusive para desmaquillantes se pueden clasificar en comedogénicos y no comedogénicos. Esto va a depender de la capacidad que tenga ese aceite de justamente producir comedones o los conocidos llamados puntos negros. Si el aceite es muy cargado, como por ejemplo el aceite de coco, que por eso les remarco que no lo utilicen, va a favorecer a que justamente te aparezcan granitos y los filamentos sebáceos empeoren. Ahora hay una clasificación de aceites no comedogénicos. Hasta ahí la teoría está muy linda, está muy correcta, pero lo que vemos los dermatólogos en la práctica es que pacientes que tienen pieles muy grasas, aunque utilicen aceites catalogados como no comedogénicos, la piel no se beneficia. Si vos se la das a un paciente que tiene piel grasa, directamente ese exceso de humectación va a favorecer a que la piel no esté del todo equilibrada. Cuando ustedes sobre hidratan la piel, favorecen a que ciertos organismos crezcan más que otros. La barrera cutánea se desestabiliza. También escucho que dicen, bueno, pero hay que usar limpiadores que sean gentiles con la piel y los más suaves. Amigos, les cuento que las aguas micelares son sumamente gentiles. De hecho, a mí me gustan mucho las de Bioderma. Yo son los pioneros en aguas micelares. Tienen una textura y una composición que es sumamente apta para pieles sensibles. Va a limpiar suavemente sin que sea en exceso, pero va a ayudar a seborregular. Para que ustedes sepan, hay un honguito que se llama malacesia, que es el principal agente de la caspa, que se favorece en medios grasosos. O sea que si ustedes no se borregulan lo suficiente, probablemente después aparezcan otras enfermedades como acné fúngica, acné por hongos, dermatitis seborreica, dermatitis en general inflamación de la piel porque tienen otros microorganismos que están creciendo de más. Tampoco es real que si me limpio con agua micelar la piel me va a quedar tensa, tirante. Hay aguas micelares de algunas categorías, de algunas marcas que quizás te dejan muy tenso y esto no es una buena elección, pero en general hay aguas micelares que son para pieles sensibles y son excelentes, ¿sí? No todos los limpiadores son para todas las pieles. Cada limpiador tiene su indicación y si vos notas que ese limpiador, ese agua micelar te queda muy tirante, hay dos opciones. O tu piel no es apta para ese limpiador y realmente tenés otro tipo de piel, que eso lo veo súper frecuente en la consulta. O el agua micelar que están usando es de una categoría muy, muy, muy económica y tensa mucho la piel por exceso de tensioactivos, de estos jaboncitos que son muy astringentes y deberían elegir alguna otra marca. Pero si tu piel es estrictamente mixta o grasa, Pascalito, por favor, te pido límpiate con agua micelar, ¿sí? También tengo un video, Paskis, en este canal ustedes se encuentran todo, así que el que no sabes por qué no quiere, ¿eh? Hay un video específico en donde les explico tipo de pieles. En este punto también entrarían los serums, pero vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es un serum? Bueno, es un producto que tiene una gran concentración de algo, de ácido hialurónico, de retinol, de vitamina C. Porque, por ejemplo, si yo me compro un serum de ácido hialurónico, la concentración que tenga probablemente es mucho mayor que la que yo encuentre en una crema de venta libre o en una crema que sea hidratante con el agregado de ácido hialurónico. Estos serums también tienen distintos vehículos, como lo tienen las cremas. Así como hay cremas más ligeras, hay serums que son más geles, como por ejemplo el Mineral 89, el Booster de Eucerin. Tienen serums que son un poquito más intermedios, que no son ni muy pesados ni muy ligeros, como por ejemplo el de L'Oreal Revitalif. El Mineral 89, pero fracciones probióticas. Y tienen otros serums que son un poquito más potentes para pieles más secas, como por ejemplo el IAL V5 de La Roche. Los de The Ordinary también entrarían en esta categoría porque tienen una consistencia bastante más viscosa. Así que, ¿me tengo que fijar solamente en el activo que contiene el serum? No, me tengo que fijar en el vehículo también, porque noto que muchas veces pacientes que tienen muchos comedones, granitos y piel muy grasosa, eligen serums que son con una textura muy viscosa. Si la consistencia es muy viscosa para tu tipo de piel, se va a depositar en los folículos y con el aire se va a oxidar y evidentemente esos filamentos van a estar más oscurecidos. También les hablé en varios videos acerca de tipos de vitamina C, de cuáles recomiendo si es en suero. Entonces es muy importante la elección del serum que van a utilizar. Y los últimos dos puntos ya casi para finalizar. Y tratando de resumir un poquito para que no se nos vaya el video o hace una novela y se nos haga demasiado largo, pasquis. Dos cosas fundamentales que tienen que tener en cuenta es la elección del protector solar. Ya todos recontra, sabemos porque yo se los pregunto siempre que un protector solar fluido es mucho mejor para pieles mixas a grasas y un protector solar en crema es mejor para pieles que son más secas. Si no saben qué protector solar elegir si tu piel es mixa o grasa, no se olviden el video que les dejé de mis cinco protectores solares favoritos. Aunque Eucerin ahora recientemente, ese video es del año pasado, Eucerin lanzó un protector solar fluido que se llama Hydrofluid que la verdad que a mí creo que está en el podio de los primeros dos, porque la verdad que se lucieron Eucerin con ese protector solar. Y si tu piel es más bien seca, pasquis, le vuelvo a reiterar, acá hay video de todo, así que no me digan dónde lo veo y cómo lo sé, porque hay todo, pascalitos. Ustedes tienen que ver todos los videos, esa información para pieles secas, con rosacea, que protector solar, pero es muy importante la elección porque si el protector solar no es para tu tipo de piel, probablemente te favorezca los filamentos sebáceos. Acá también quiero hacer una nota, disclaimer, muy importante, tomame acá la cara, la pantalla, préstenme atención en esto que me lo preguntan siempre. Hola, ¿nos encanta el protector UV-Mune o el Yaga fluido de la Roche? Nos encanta, todos los protectores nos encantan, pero ese no es para pieles mixtas o grasas. Por favor, Pascalito, me da ganas de agarrarte de los brazos y zamarrearte, hombre. Ustedes tienen que buscar información, ver todos los videos de la doctora Pascal y ver, ah, este protector, ah, ok, bueno, porque si no se hacen líos, que un protector sea fluido y que diga apto para todas las pieles, no significa que siempre así lo sea. Ese protector es muy lindo, pero tiene una textura un poquito más como arenosa, es muy luminoso, no es toque seco. Si tu piel tiene exceso de oleosidad y te lo pones, probablemente al ratito estés como un faro incandescente, o sea, vas a estar muy luminoso y vamos a ver que allá viene un Pascalito. Un paréntesis entre lo que voy a decir. Hay dos cosas que no nos pueden faltar para mejorar los filamentos sebáceos. Una es claramente los productos seborreguladores, ¿sí? Que en realidad no son hidratantes, son productos seborreguladores. Tienen video, yo seguía con los chivos, tienen video de falsos hidratantes o hidratantes para pieles mixtas o grasas que en realidad no son hidratantes, son productos seborreguladores que tienen activos que secan, ¿sí? Si ustedes haciendo todo el paso que les doy, no flashean con el limpiador, ¿no? Doc, yo estoy haciendo todo al pie y la letra de lo que vos estás diciendo y aún así tengo filamentos. Hay dos cosas que pueden hacer. Una es que muchas veces tienen que usar ácidos un poquito más fuerte porque la piel ya está acostumbrada. Y lo otro que pasa es que es muy esencial porque los filamentos no siempre se van. Es buena idea que se hagan limpiezas faciales, ¿sí? A veces lo que usas en casa no es suficiente y necesitas ir a un profesional, dermatólogo, cosmetólogo, que te haga una extracción de filamentos, amigo. Porque a veces es necesario, a veces hay mucha cantidad y lo que usas en casa tiene un tupe de acción, ¿sí? Lo que usamos en el consultorio siempre es más fuerte. Si querés tener tu piel un poquito más high, un poquito más arriba, tenés que a veces hacerte tratamientos estéticos porque lo que hacemos en casa no siempre alcanza y tenés que ir a un lugar a que te pongan ácidos un poco más fuerte y que te hagan extracciones, ahí va. Ven, tic, tic, uno, dos y tu nariz completa. ¿De qué me va a servir la rutina? Lo que les decía, va a ser que no se formen filamentos tan rápidamente y que vos mantengas lo que te estás haciendo en el consultorio. Espero haber sido clara y no haberlos enroscado con tanta información porque a veces me entusiasmo explicando cosas y veo que me voy por las ramas, pero espero haber sido lo suficientemente clara. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si quieren que hable de otros temas, Pascalitos, espero que esto los ayude. Me voy bailando muy contenta. Les mando un beso y nos vemos la próxima.